Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos a quedar en el partido de Boca contra Arsenal Y vamos por la Superliga de primera fecha Somos 27 equipos, que bueno, 28 equipos hay Pero hay 27 partidos, obviamente Y vamos a jugar contra Arsenal, la bombonera Que ya es mi señor, la bombonera Y quería comentarles que Argentina ganó 5 a 0 Ese no lo vamos a subir porque, bueno Como que eran las 2 y media, ponen Y en media van a empezar Argentina Y estábamos haciendo cualquier cosa Entonces cuando yo le dije a la FAQ Iba a hacer, cuando iba a jugar Argentina-Estonia Dijimos como que ya está, no lo hicimos Pero metió 5 goles a Argentina Y hizo 5 Messi, 5 goles de Messi, una locura 23 de octubre se termina esta Superliga Falta un montón, faltan unos 4 meses Poquita ya entra Como carajo, hay que ganar sí o sí Vamos, bota, dale, a ganar, eh Vamos Ay, hijo de puta, el arquero este Esperado, mierda ¿Quién es el arquero este? Qué buena pared, me encantó Dale, gordo Qué buen pase, gordo, me encantó Dale Dale, chanquito Pasa el medio Ay, la puta que me parió Bien, bien, boca, bien, boca Eh, qué hace pared ahí Qué hace paredes ahí Sí, estaría bueno que paredes venga boca Olídate Mala que venga Vamos, dale Tienen que entrar, eh Vamos, dale Así ya lo adelantamos y toda la mierda esa Sí ¿Qué te dije, boludo? Nos teníamos que adelantar Claro que sí, Sande Me encanta Bien, bien, pibe Vamos Vamos, carajo Mierda Así me gusta Así me gusta, Sande Bien, pibe Bien, pibe ¿En los tiros libres? Siempre hay que salir Bueno, siempre no Ah, qué golazo Que eso ve ya, boludo Pero Pero Yo pensé que se iba afuera Pensé que se iba afuera Te juro que pensé que se iba afuera Lo del pegador de primera Y yo dije Pero es medio pelotudo este chabón ¿Cómo me voy a pegar? Le digo Pero Boludo, qué golazo Te juro que pensé que se iba a la mierda Cuando le pega O sea, aparte Yo pensé, digo Porque, aparte, mirá Acá Se la da La paz Acá La da Entonces yo pensé que le iba a parar Y que O sea, se iba a tomar su tiempo Para que después le vaya Y le pegue al arco Pero no Le pegó al arco Y yo pensé que se iba afuera Pasó todo lo contrario Entró Pero re bien Entró Re ajustado Qué golazo Qué golazo Uy, qué golazo De primera Qué lindo gol Qué lindo gol De Villa Bien, dos goles en tres minutos Me encanta Dos goles en tres minutos Me recuerda a algo hermoso Un movimiento que suele ser de tres De boca y hasta de cuatro Uf Uf Uf, como que lo dijo De puta puta Si se la da Medio golpe Te dije Qué te dije La concha de la lora Cómo lo va a dejar solo Es increíble La puta Que me parió Lo dejó solo Yo le dije Si la tocaba En medio entraba Puta Que me parió Lo dejaron solo Pero bueno No, pero no No puede No podemos Quidar así Mal Polo No, no, no Se puede ser tan pelotudo Figal Gracias García Gracias García No Por favor Boludo Dale Mira Ahora dale Solo Villa No Qué hijo de puta El pelado Este de mierda Qué hijo de puta Qué pelado De mierda Por favor Boludo Pasamos de Dios Qué linda No, pero no No Está un pelotudo No se puede ser Como le pegó No 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 Malina No Pero chavolo Que te comiste No Boludo Ah, chabón, dale No, pero el hijo de puta ¿Quién es este? ¡Pierman! ¡Dale! ¿Lo va a atajar todo este pelado de mierda? No, pero dale Orsini, pero qué chabón pelotudo ¡Uy! ¡La atajó, pero es un hijo de puta! Es Spiderman, boludo Yo ya lo dije, ese Spiderman Eso no me daña, no sé quién mierda es Pero dale Pero mira la que atajó ¿Pero quién es? ¿Quién sos, hijo de puta? Le queda Brochero Abro para la derecha Espera, Pablo, cerro en el medio Viene el remate del arco Brochero ¡Tiene un empate, le agarró mal! ¡Tiene un empate, Brochero, le agarró mal! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Por favor! Otra vez para el rolón Roba la perra, Mantilef Mantilef, agarrón Último tiro libre ¡Dale, forro de mierda! ¡Terminalo! ¡Terminalo! ¡Terminá! ¡Terminá, la rechazada! ¡Terminá, la rechazada! ¡Terminá, la rechazada! ¡Terminá, la rechazada! ¡Señoros y señores, pristas al árbitro! ¡Pambo, Boca! Bueno, gente Boca ganó 2 a 1 con Arsenal Fuebles de Villa y de... ¿De qué mierda? Villa y Villa Y Sanders, ahí está Sanders y Villa Descontó a Pitón Pero bueno, Boca ganó 2 a 1 Así que espero que les haya gustado este video No olviden de suscribirse, darle like Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y nos vemos en un próximo video No, 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 no Chau, chau Chau